Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa 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 ¡Gracias! 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 Un salto de la gente ¡Nadie control! ¡Gracias! ¡Notwo36! ¡Gracias! 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 bien 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 aplausos 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 Gracias. 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 Vero. Eso, eso, venga. Lo tuyo. Venga, ahí presiona, pura presión, pura presión. Eso. ¿Cresión exacto? Ritmo, ritmo, ritmo. Igual está, contento, arriba. Vamos, y hasta arriba, piénsalo, piénsalo y arriba. Vamos, y hasta 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 acá. Vamos, y hasta arriba. ¡Gracias! 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 Dames y Camarillo, en color de identidad, en la Internacional de Centro de Radio 4, ladies and gentlemen, en color de la Universidad de México. Y aquí está casi una medall... ¡Gracias! ¡Gracias! La señora Dama Lucho, Presidenta del Comité Político Panamericano. Y la señora Naomi Paleto, Presidenta del Unión Panamericana de Gymnasia. Y ahora vamos a ocupar Dama Lucho. Presidente del Comité Político Panamericano. La unión controls y ya la señora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.